¿Cómo están? ¿Cómo les va? Una feliz tarde, cuarto día de esta Feria de las Flores y seguimos informándoles de todos esos detalles en el canal oficial de la Feria de las Flores Tele Medellín en este 2023, gran año de verdad, muchos eventos, muchas interacciones y obviamente muchos visitantes, lo que se pretende entonces llenar con los objetivos no solamente de turismo, de hotelería, sino también de parches y parches gratuitos como este en el que estamos hoy en el edificio Vázquez, en el edificio de la Secretaría de Cultura que normalmente pues tiene programación pero que hoy mire toda esta belleza se viste con estas flores que adornan más este edificio histórico de nuestra ciudad que hacen parte pues de nuestro patrimonio y que obviamente las flores también hacen parte de ellas y estoy con Valentina García, que es la coordinadora de este gran encuentro con las flores Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida a Tele Medellín Muy bien, muchas gracias ¿Cómo va todo? Muy bien, excelente ¿Cómo va esta Feria? ¿Cómo se ha sentido usted? En esta Feria vamos súper bien, tenemos muchos, muchos escenarios, muchos artistas mucha gente que nos está visitando, que eso es lo que necesitamos, que vengan que aprovechen esta Feria porque esta Feria es de todos Es verdad, eso me gusta mucho, venga vámonos moviendo por acá para que hagamos ese tour también de cuántas, primero yo tengo que preguntar, ¿cuántas flores hay acá? por Dios, que es todo esto tan bonito Son toneladas y toneladas de flores porque todos los días nos llegan nuevos tonelones con flores para repartir a toda la ciudadanía ¿Y si alguien quiere llevarse más de una florecita, qué? Se la puede llevar, todos los días vamos a tener florecitas para regalar ¿Diferentes? Diferentes ¿Pero más o menos cuántas? ¿Cuántas especies hay? ¿O es mala? Yo creo que soy mejor yo en la jardinería que usted o qué Hay diferentes, hay muchas especies diferentes Eso me cuesta a mí también, a veces aprenderme el nombre de las flores que son tantas y tan bonitas que uno a veces como que se le olvida en este caso ¿Qué vamos a tener acá en el edificio Vázquez en esta programación? ¿Qué se viene durante toda esta semana? Bueno, para que aprovechen desde el día de hoy, lunes 31 de julio hasta el domingo 6 de agosto vamos a tener diferentes muestras artísticas tenemos diferentes artistas callejeros, tenemos caricaturistas, algunos solistas, presentaciones de danza y diferentes así, también vamos a tener un escenario externo acá afuera del edificio Vázquez el día jueves y viernes, para que también aprovechen y vengan siempre sería desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche tenemos programación artística pero el edificio Vázquez va a estar abierto desde las 8 de la mañana para quienes quieran venir a ver esta hermosa exposición de flores que vamos a tener porque muchos dicen, pero ¿cómo así? si la feria va hasta el lunes no, es que el lunes es el desfile silleteros, su versión número 66 y obviamente todas estas flores van a ser parte de esa exhibición pues también entonces, para que estén muy programados repíteme otra vez el horario, por favor Valentina los horarios desde las 8 de la mañana pueden venir al edificio a ver la exposición de flores y desde las 2 de la tarde tenemos programación artística dentro del edificio y por fuera, jueves y viernes, desde el mediodía hasta las 7 de la noche en la externa Valentina, muchísimas gracias por acompañarnos y que siga disfrutando de esta feria muchas gracias, los invitamos a todos a que estén en todos los espacios de la feria ahí está entonces, que además son gratuitos, son hermosos y tenemos que aprovechar esta feria de las flores esta nueva versión, aquí les vamos contando las novedades de lo que va pasando en el canal oficial de la feria de las flores, Telemedellín, aquí te ves